Desde hoy el Moncayo acoge el undécimo curso de verano sobre botánica práctica Cienfuegos, organizado por el Ayuntamiento de Tarazona y la Universidad de Zaragoza. Una veintena de alumnos profundizarán en el conocimiento de los paisajes de la sierra y el parque natural. El objetivo del curso es conocer las plantas, conocer las comunidades que forman, para poder interpretar los paisajes que generan y que vamos a ir viendo a lo largo de este curso. También hay una parte de laboratorio en el que, a través de claves y de términos botánicos manejando guías, vamos a intentar clasificar las plantas para conocer su familia, su género, la especie e incluso, a veces, si se puede, la subespecie. Se pretende también divulgar y dar a conocer, desde un ámbito académico y científico, todos los valores que tiene la Sierra de Moncayo, todos sus aspectos paisajísticos, ecológicos, de diversidad y, especialmente, botánicos. Nos encontramos en un marco incomparable. El Moncayo es una montaña mediterránea que presenta un fuerte gradiente térmico altitudinal. En menos de 20 kilómetros pasamos casi a tener una diferencia de cota de 2.000 metros. Todo ello, unido a la diversidad geológica, hace que el Moncayo presente ambientes muy diversos. Representados por diferentes tipos de hábitats y ecosistemas. También contamos con la suerte de que el Moncayo es un espacio natural protegido, es parque natural. Y ello ha hecho que, afortunadamente, se haya estudiado exhaustivamente bastante bien la flora del parque. Por ello, contamos con el catálogo florístico del parque natural y con distintas publicaciones que vamos a usar durante el curso, como son las claves ilustradas de la flora de Moncayo y el libro de vegetación e itinerarios botánicos del parque. También hay otros estudios de flora rara de Moncayo, de tesis doctorales, y todo esto también ha servido para la gestión. Porque, gracias a ello, se han declarado zonas de microrreservas de flora para intentar conservar aquellos elementos más importantes o más estratégicos de la flora de la sierra. Se trata de un curso eminentemente práctico con caminatas por el monte. Hoy lo dedicaremos al estudio de la zona más termófila de la sierra, en una zona basal de menor cota, en el que visitaremos los matorrales mediterráneos, coscojares y también encinares. Para el segundo día nos centraremos en el estudio de la vegetación de los bosques, que es caducifolios. Fundamentalmente visitaremos a Lledos y Robledales, donde también se verá alguna parte de Avedular. Para ello nos adentraremos en una zona de reserva, dentro del monte de la desa del Moncayo, y iremos por un sendero tradicional del parque, que es por el sendero por donde se iba a Castilla. El tercer día se dedica a las zonas de ambiente más supraforestal, donde ya la vegetación arbórea tiene su límite, y con la intención de ver vegetaciones más asociadas a las cumbres en la parte del Moncayo o Silicio. El cuarto día iremos también a visitar una zona de cumbres, pero en este caso de la parte caliza de lo que es el parque natural del Moncayo. Visitaremos los relieves tabulares de las Peñas de Herrera. El último día ya es estudio de la vegetación un poco de ribera, para ello nos adentraremos en el Barranco Morana, que es uno de los barrancos más bonitos de Moncayo, y allí estaremos viendo sauces, fresnos, chopos, y también encinares y acebos que están salpicando en las laderas del barranco. Casi la totalidad del curso transcurrirá en territorio protegido del parque natural, cuya gestión conocerán de cerca los alumnos. Salvo la mañana de hoy, el resto de excursiones se desarrollan dentro de lo que es el terreno declarado parque natural en varios términos municipales. Aparte de las cuestiones directamente relacionadas con flora, yo creo que os llevaréis una imagen bastante completa de lo que es esta montaña, y entre unos y otros os intentaremos explicar por qué es un espacio natural protegido y qué implicaciones tiene su gestión y su conservación, que es el trabajo que tenemos encomendado en el Servicio Provincial en Zaragoza. Yo creo que vais a pasar unos días muy agradables. Conozco el curso desde el principio, cuando también empezamos a desarrollarlo con Pedro Uribe, y es una forma muy bonita acerca de una montaña donde uno de los principales valores que la distinguen del resto del territorio es su flora. Algo que es importante porque dentro de estos espacios hay una serie de directivas europeas y nacionales que obligan a la administración a realizar tareas de conservación. Por lo tanto, también es importante que entendamos que hay una labor de gestión ahí en este espacio. Y todo con unos ponentes de lujo como Javier Peralta o Daniel Gómez. Desde la Universidad es importante que estos cursos se lleven adelante. Por lo tanto, también agradeceros el interés de participar porque una de las labores de la Universidad es tratar de transmitir lo que en el ámbito de la investigación y del conocimiento se hace más allá del propio ámbito de las aulas universitarias. Entonces, este curso tiene un lujo y es que contamos con ponentes de mucho nivel y que además conocen el territorio que vamos a estar como la palma de su mano. Estoy hablando de Javier Peralta, que es profesor en la Universidad Pública de Navarra y conservador del herbario. Y a Daniel Gómez, que es investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas del Instituto Pirinaico de Ecología y también responsable del herbario de Jaca. Ambos son el alma del curso. Son los que nos van a estar aportando esos conocimientos de flora que son los que vosotros venís a recibir. Este fue el primer curso de verano que acogió Tarazona, motivado tras la finalización del catálogo florístico del Moncayo. Se empezó a partir en el año 2002 y vino motivado por la finalización del catálogo florístico del Moncayo que el Gobierno de Aragón encargó al botánico don Pedro María Uribe Echeverría, autor de las claves ilustradas de la flora del Moncayo y del libro Vegetación e itinerarios botánicos en el Parque Natural del Moncayo. Se puso de relieve la importancia de la flora del Moncayo. Por ello, desde este ámbito institucional se consideró que todo este patrimonio botánico debía difundirse y darse a conocer y una buena manera de hacerlo era mediante la creación de un curso botánico de caridad. Según recordaba el concejal, el curso rinde homenaje a un botánico turiasonense del siglo XVI. Ya que fue un célebre botánico que nació en Tarazona en 1580 y cuya principal obra, Historia de las plantas, se conserva en la Real Biblioteca de Madrid. Y también para que los turiasonenses puedan participar de alguna manera en este curso, les quiero invitar a la charla que se impartirá el jueves día 4 de julio a las 8 y media de la tarde en el Casino de la Amistad. Que tratará sobre lo que esconden los anillos de crecimiento y la información que dichos anillos nos pueden dar a todos observándolos directamente en los árboles. El curso está reconocido como créditos de libre elección de la Universidad de Zaragoza y en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de la Universidad Pública de Navarra.